Enlof es uno de los lugares más oscuros que nos ofrece Dungeons & Dragons. Vamos a estar rodeados de sombras, árboles retorcidos, cielos ennegrecidos y monstruos salidos de las pesadillas de un lunático. Por suerte, Van Rijen fue antes que nosotros y nos trajo una guía. Uno de los consejos de Van Rijen es que te suscribas al canal y te sumes a los tabertureros de la taberna de rol para no tener miedo. Y además, le das click a la campanita, así nos avisás si algún monstruo se acerca. Queremos agradecerle a WJ de Láser por patrocinar este video. Tiene una tienda genial en Instagram con un montón de contenido rolero. Pueden ir a comprar con el código tabertureros y conseguir un descuento. El link está en la descripción. Para empezar, creo que deberíamos hablar del autor del libro. Un hombre humilde, médico de profesión, casado con el amor de su vida, conoce la tragedia cuando su hijo es secuestrado. El vampiro decidió recuperar a su familia, percibó a los captores hasta encontrarlos, solo para enterarse que su hijo fue vendido a un vampiro. La búsqueda continuó a un lugar más peligroso y oscuro, pero cuando llegó, ya era demasiado tarde. Habían transformado a su hijo. Cuenta la leyenda que su hijo le rogó porque no quería vivir como una guerraza. Y el doctor, con el corazón en pedazos, llevó a cabo la petición. Y volvió a su casa llorando para encontrarse otra escena de horror. El vampiro que había transformado a su hijo decidió vengarse porque el doctor mató a su chiquillo, asesinando a su esposa. Y así, con la angustia en el corazón, pero el odio lentamente tomando control sobre él, nuestro humilde, insano doctor se transformó en uno de los cazadores de monstruos más reconocidos de todo el multiverso. Menos mal que además de cazar monstruos, a nuestro querido doctor le gustaba escribir diarios. El manual empieza con mucha información sobre qué es Ravenloft. Cómo funciona, qué hay que tener en cuenta para jugar acá, secretos y verdades. Esta sección nos da en un puñado de hojas recursos para crear la atmósfera de terror y misterio que queremos conseguir. A destacar los 7 secretos de Ravenloft. Luego tenemos una sección dedicada a los personajes. Que comienza con una parte genial para ayudar a los jugadores a rodear una partida de terror en D y D. Cómo pensar a tu personaje para que se asuste. Qué cosas hay que tener en cuenta para jugar algo así. E incluso cómo prepararte para el miedo. Seguimos con 3 linajes nuevos. Estos funcionan como las razas, pero debido a que la estadía en Ravenloft es difícil, muchas cosas pueden cambiar en la vida de cada uno. Los linajes van a sustituir a las razas en la creación del personaje. Vas a poder seguir eligiendo elfo, humano, etc. Pero muchas de las características raciales van a ser reemplazadas por las del linaje. Además de lo que gana cada uno, también tienen un pequeño apartado que nos puede ayudar para elegir en qué parte de Ravenloft nuestro personaje empezó su viaje. El primero que tenemos es el Dampir. Que son casi vampiros. Están malditos con el hambre y el miedo a perder el control, pero también ganan algunos de sus poderes. Hay dos tablas para crear el Dampir. La primera es sobre su hambre. Que puede ser desde sangre hasta energía vital. Y la segunda es sobre su origen, o cómo se convirtió. Que va desde experimentos fallidos o que sobreviste un ataque de vampiro, pero no del todo. Suelen ser cosas trágicas. También vas a ganar un ataque de mordisco o incluso caminar por las paredes. Segundo tenemos al Hexplot. Que son criaturas creadas por la magia de las sagas o de las hadas. Debido al trato con estos seres mágicos, los Hexplots exigen rasgos de ellos. Como orejas puntiagudas pero con dos puntas o una corona que le crece sobre la cabeza. Vas a ganar los hechizos Hex y disfrazarse solo por tener este linaje. Y vas a ganar la habilidad Token Extraño. Que te va a permitir cortar tu mechón de pelo, una uña o un diente y dárselos a alguien. Para comunicarte telepáticamente con esa persona o ver y oír todo alrededor de ese token. En último lugar está el Renacido. Que son personas que de alguna manera volvieron a la vida después de morir. No vas a recordar mucho de tu vida pasada. De hecho hay una tabla que te va a ayudar con tu memoria. Y hay otra que te va a decir cómo volviste. En esencia vas a ser un no muerto. Y por ende no necesitas comer o dormir. Y vas a tener ventaja en las tiradas de salvación de muerte. Por tener experiencia en el tema. Y tu memoria te va a ayudar con pequeños destellos en forma de D6 a tus habilidades. Luego tenemos la lista de los regalos oscuros. Que son poderes extraños con beneficios y efectos secundarios interesantes. Estos se pueden conseguir como favores de alguna de las fuerzas siniestras que habitan Ravenloft. Después de negociar con ellas. Por ejemplo el de la sombra viviente. Tu sombra va a estar siempre presente, incluso cuando no debería. También no va a imitar tus movimientos completamente. Y a veces va a mostrar tu verdadero impulso. Te va a dar mano de mago gratis. Y te va a ayudar dando tu alcance para pegar. Pero cuando saques un 1. Tu sombra va a modificar la próxima tirada haciéndose presente. Por último tenemos dos subclases nuevas. Una de ellas es el patrón del muerto viviente para el brujo. Pero ya hablamos de ella en otro video. Así que vamos con el colegio de los espíritus para el bardo. Cualquiera de esta escuela estudia antiguas leyendas, historias y cuentos. Para traerlos a la vida y que los héroes del pasado los ayuden. Vas a poder preguntar a los espíritus y te va a conceder el hechizo guía. También vas a poder usar material esotérico como velas o mazos de tarot o de foco arcano. Pero lo más interesante son los cuentos del más allá. Gastando un uso de tu inspiración bardica vas a poder tirar en la tabla de cuentos. Y le vas a conceder a una criatura en tu presencia alguno de sus efectos. Como el del vengador. Cuando alguna criatura le haga daño a esa va a hacerle daño adicional igual a tu dado de inspiración. Más adelante vas a poder hacer rituales con los espíritus y te van a conceder un hechizo de cualquier clase. Y después vas a mejorar tu habilidad de cuentos del más allá. Voy a adelantarme un poco en el manual. Pero hay una parte que desarrolla varios estilos de historia de terror. Y nos da buenos ejemplos de cómo crear, jugar y dirigir una aventura así. Cada género tiene una pequeña introducción que nos da los puntos claves de cada estilo. Además una lista de monstruos que quedan bien en una trama así. Y una buena tabla de villanos. Por último nos trae tormentos, setting, lugares y ganchos para jugar estas aventuras. Los estilos de horror van desde el cósmico hasta el gótico. Ravenloft contiene una gran cantidad de lugares horripilantes y terribles. Que se conocen como los dominios del terror. Y son terrenos particulares. Cada uno está controlado por un señor oscuro que influencia el lugar con su maligna presencia. Van Ritgen nos da una guía paso a paso de cómo crear uno y un dominio para jugar cualquier historia de terror que queramos. Además de las reglas de cómo crear cada uno. Tenemos una extensa lista de dominios que ya existen con todos los detalles necesarios para recorrerlos y jugar en ellos. No solo hay lores, sino que hay información de las ciudades. Cómo vive la gente ahí. Mapas e incluso aventuras para jugar en cada uno. El manual concluye con un bestiario de pesadillas. Todos monstruos horribles para acechar los sueños de los personajes. Hay de todo. Desde un enjambre de partes de zombie hasta sotamentes vampíricos. No solo hay monstruos, sino que hay buenos ejemplos de cómo usarlos para el terror y cómo generar miedo. Este es otro manual que me sorprendió. Está lleno de buenos consejos para jugar aventuras oscuras y horribles. Tanto para jugadores como para demons. De todo el manual lo que más me gustó es la lista de géneros de terror y cómo jugar y dirigir cada uno. Si les gustó el video, dejen un like. El próximo video también va a ser sobre D&D y lo van a decir nuestros Patreons. Así que suscríbanse al canal para no perdérselo. Si nos quieren ver jugar, lo pueden hacer los jueves y los viernes por nuestro canal de Twitch. La pregunta del día para ustedes es ¿Cuál es su género de horror favorito? El mío es el horror cósmico, que creo que va por el lado de Lovecraft y que es todo imposible y las criaturas son super alienígenas. Dejen su respuesta en los comentarios que los vamos a estar leyendo. Nos vemos en el próximo video. Antes de los bloopers, quería contarte que si querés ayudar a la taberna, abrimos los siguientes canales de donación. Patreon, Cafecito, Paypal y Mercado Pago. Si no también, compartid nuestros videos, nos ayuda un montón. Ahora sí, vamos a los bloopers. Gracias por no parar porque me estábamos cagando de risa. Son todos taras. Lo dijo eso y yo me acordé. Apunta y dispara. ¡Era un león! ¡Era un cultista! ¡Era un vecino! Hacen así. ¡Piu, piu, piu, piu! No nos vas a tener miedo a los pequeños asesinos cuando nos lo crucemos. Te va a decir, te dispara balines. Luego tenemos una sección dedicada a los personajes. ¿Qué comienza? ¡Vámonos! No sé dónde está. Dale, wichero. Voy. El lujo wichero. ¡Wichero! Voy. ¿No es tu wichero? Luego tenemos una sección dedicada a los personajes. Que comienza con una parte genial. ¿Qué pasó, chico? ¡Estás pensando en el wichero! Voy. Luego tenemos una sección... Dios, de wichero. ¡No nos fui! Voy. Vas a tener los hechizos Hex y disfrazarse solo por tener este linaje. Y también vas a ganar el token extra. No, para. Olvidé. Olinos bien. veniros bien, León. Me confundo cuando voy bien. ¡Jijijijik!